El Espíritu Santo El Espíritu Santo Yo recogí muchos cuervos sucios, muertos de hambre sin fe ni esperanza Los bañé con mi confianza y les di bonanza por creer en ellos Hoy los cuervos me han quitado mis ojos que un día los vieron con lástima Los cuervos malos son, tienen la maldición de ser falsos e ingratos Los cuervos me han quitado mis ojos que un día los vieron con lástima Esta es la realidad, el que realiza un bien solo recibe un mal El Espíritu Santo Esa es la realidad, el que realiza un bien solo recibe un mal El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo